Gente, si desean comprar FIFA Points 100% seguro, sin ningún riesgo de van, con unos precios muy económicos y rápido, en la descripción les voy a dejar el link para que vayan, entren al grupo de WhatsApp, se comuniquen con los administradores y hagan el pedido de sus FIFA Points. Bienvenidos chicos a un nuevo video para el canal, espero que estén muy bien y en el video de hoy me guardé bastantes de estos puntos de rivales y vamos a hacer un pack opening, tengo alrededor de 9 tiros, así que bueno, espero que les guste bastante, ojalá contemos con suerte y les agradecería mucho si se desean suscribir al canal y si desean dejar sus likes. Vemos por acá que tengo 200 puntos de rivales en este momento y aún no he jugado el modo desafío, cuando estoy grabando este video falta una hora para que se acabe el modo desafío y no he jugado porque no tengo los 5 jugadores de rivales y me da pereza o no quiero gastar monedas en el mercado, así que vamos a hacer el pack opening y los jugadores que me salgan los voy a utilizar para jugar esto a la carrera, porque si no me voy a perder los puntos de rivales si no juego este apartado de acá. Vamos entonces a comenzar, lo primero que vamos a hacer es ir por acá a los hitos y tenemos el primer sobre del video, más de 93, simplemente por avanzar en el pase, por conseguir 3 recompensas en el pase, te dan la oportunidad de abrir este sobre y vemos por acá que tenemos pues buenas posibilidades de que salgan cosas. Bueno, he visto gente que le ha tocado Moses, es lo peor que puede salir, pero bueno, vamos a ver si tenemos suerte, se imaginan que nos toque un 104, no sé el precio de los 104 en este momento, pero creo que aún ya han bajado bastante y ya se encuentran económicos. Vamos entonces con el primer sobre, 3, 2, 1, recoger, tiene animación, así es, y se viene más de 93, si es 100 sería una locura, así que se viene en 3, 2, 1, primer sobre del video de hoy. Y tenemos a el siguiente 97, Palacios Argentino, era más de 93, nos tocó un 97, bueno, ni bien ni mal, está como entre lo normal, bueno, es una carta que está en media 97, veo que tiene buen ritmo, buena agilidad, así que bueno, interesante y nos va a servir bastante para el modo desafío. No los voy a vender, sino que los voy a utilizar para el modo desafío. Vamos entonces a principal y los 200 puntos que tenemos los vamos a gastar acá, tenemos como 8 tiros y vamos a gastar en las diferentes ligas, en los sobres de 25. En los sobres de 25 tenemos la posibilidad de que salgan monedas, sería un poco F que tocaran monedas, me serviría un poco mal los jugadores, así que vamos a comenzar. Tenemos 8 tiros, así que vamos a tirar en todas las ligas, vamos a comenzar por la Premier, a ver qué nos tiene la Premier preparado, para mí de las mejores ligas del mundo, de la mejor. Y bueno, vamos a ver qué nos toca, es más de 96, hay probabilidades de que toque un 104, la probabilidad de que salga un 104 es de 0,74, es casi imposible, pero no se pierde la fe. Así que primer tiro en la Premier League, vamos a ver qué nos toca en 3, 2, 1 y se viene Premier League, por favor que sea jugador. Y se viene bien 99, los Chelsea, buena, 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 era más de 96, nos dan un 99 del Tottenham. Mientras sea jugador, todo está bien, porque nos sirve para el apartado de modo desafío y también ese 99 nos va a servir bastante para realizar los SBCs. Así que me parece que ese los Chelsea estuvo buena. Vamos ahora con la Liga Santander, a ver qué nos tiene preparada la Liga Santander, más de 96, se puede venir un Umtiti, se puede venir alguno más de 100 si tenemos suerte. Vamos entonces con el segundo tiro del video en la Liga Santander y vamos a ver qué nos toca. Hundimos, vamos a ver, 3, 2, 1 y la Liga Santander que nos tiene preparado, por favor que no sean monedas. Y se viene 97, bueno de lo peor que nos podía salir, por lo menos es jugador, por lo menos es jugador, pero la verdad si era de lo peorcito que nos podía salir, eran más de 96 y nos toca un 97, al menos es jugador. Por acá están sus números, la verdad una carta normal, de pronto se destacan los tiros, pero sus estadísticas son normales para un Full Sevilla, creo que estaría bacano. Bueno, 2 tiros, 2 jugadores, vamos bien, hasta el momento no nos han tocado monedas, vamos ahora a pasar con la Bundesliga. Vamos a ver qué nos tiene preparada la Bundes, la Bundes que salió con unos defensas centrales recontra megachetados. Tenemos por acá este que diría que es el mejor central del juego y de los mejores del juego y tenemos por acá este que también salió súper chetado. Así que vamos a ver si nos toca un jugador de más de 100, un 100, un 102 o un 104, sería épico para este video. Vamos entonces con la Bundesliga a ver qué nos toca. Y tenemos la Bundes, 3, 2, 1 y en la Bundesliga se viene jugando, bueno F en el chat, ya nos habían tocado dos jugadores. El tercer tiro es la vencida como dicen por ahí y nos dieron las 500 mil monedas, no nos toca jugar en la Bundesliga. Vamos a pasar a la Serie A, a ver qué nos toca en la Serie A. Vamos con la Serie A que también hay cartas muy interesantes. 3, 2, 1 en la Serie A que nos toca, que no sean monedas. Y jugador, otra vez moneda, no te la puedo creer. Dos tiros, dos veces monedas. En la Bundes y en la Serie A están saladas, dos tiros y dos veces nos tocaron monedas. Vamos con la League One, a ver qué nos toca en la League One. 25 fichas gastamos por acá. Y en la League One nos toca 3, 2, 1, que sea jugador, no más monedas, no más monedas. Y se viene la League One, jugador 97, Fofana, bueno me sirve, me sirve en 97. No es lo mejor, pero bueno, por lo menos es jugador como lo he dicho. Y vamos entonces a repetir en la Bundes y vamos a repetir en la Serie A que como nos tocaron monedas, la idea es que nos toquen jugadores de todas las ligas, así que bueno, vamos a repetir primero en la Bundes, a ver qué nos toca. Y luego repetimos en la Serie A a ver qué tal nos va. 3, 2, 1, sobre de la Bundesliga, por favor, danos suerte. Si me tocan monedas, no sé, a ver, 3, 2, 1. Y se viene jugador, por favor, bueno, 97, qué está pasando en el video ahí con los de 97, puro 97 en todos los órdenes nos están dando. Por acá este extremo derecho, estadísticas muy normales. Y vamos entonces a terminar con la Serie A, creo que todavía nos quedan dos tiros. Vamos a pasar a la Serie A a ver si nos toca jugador. Vamos a ver qué tal nos va en la Serie A. Tenemos por ahí, ya hemos desbloqueado varios hitos, ahorita pasamos a reclamar los hitos. 3, 2, 1, y se viene por acá en la Serie A jugador. Buena, 99, bien, bien, me sirve también bastante para los SBCs. Estadísticas muy normales, seguramente está económico, pero me sirve para los SBCs. Y bueno, tenemos por acá, podríamos hacer un tiro en el resto del mundo. Nos podría tocar más de 93 o hacemos otro tiro. Yo creo que vamos a hacer otro tiro. Y en este caso me voy a decidir para repetir en la Bundesliga. No sé por qué, pero creo que nos va a ir bien en este sobre en la Bundesliga. Así que último tiro del video en la Bundesliga, por favor, que no nos decepcione la Bundesliga. 3, 2, 1, y se viene el último tiro del video, por favor. 99, bien, bien, bien. También sirve mucho para los SBCs y así estaríamos terminando el video de hoy. Destapamos 8 sobres, aproximadamente 9. Y vamos a ver los jugadores con los que terminamos. Vamos a filtrar por acá. Programa, el evento actual y terminamos con 2, 4, 6, 7 jugadores. De 9 tiros, 7 jugadores. Así que estuvo bien y algunos 99 que van a servir bastante para los SBCs. Así que espero que les haya gustado mucho este video. Yo voy a reclamar por acá los hitos antes de despedirme. Vamos a ver qué tenemos por acá en los hitos. Si hay algo interesante, no recuerdo. Refuerzos de habilidad, sirven bastante. Vamos a recoger los refuerzos por acá. Rangos comunes, excelente. Y por último, para finalizar, 750 refuerzos de habilidad. Espero que les haya gustado bastante el video. Yo voy a cortar este video de una y me pongo a jugar este modo desafío que se me va a acabar el tiempo. Así que muchas gracias por ver el video. Ya saben que se pueden suscribir, dejar sus likes y nos vemos en la próxima.